Oración por un hermano alcohólico Señor misericordioso y sanador, me inclino ante ti, con el corazón lleno de amor y preocupación por mi hermano, quien enfrenta la lucha contra el alcoholismo. Imploro tu gracia renovadora para que lo toques con tu mano sanadora, y lo liberes de las ataduras de esta enfermedad. Te ruego, Padre Celestial, que pueda encontrar en ti la fortaleza para superar su dependencia. Concede a mi hermano la claridad de mente y el deseo profundo de recuperar su vida, guiándolo hacia caminos de restauración y paz. Que sienta tu presencia constante como una fuente de consuelo y apoyo en su camino hacia la recuperación. Te suplico, Señor, que le brindes momentos de lucidez y la determinación para buscar y aceptar la ayuda necesaria. Rodea a mi hermano con personas que puedan ofrecerle apoyo compasivo y efectivo, y que actúen como tus instrumentos de amor y restauración. Santa María, Madre Nuestra, intercede por mi hermano. Envuélvelo con tu manto de amor y guíalo hacia tu Hijo Jesús, donde pueda encontrar la verdadera libertad y la sanación completa. Gracias, Señor, por no abandonarnos en nuestros momentos de necesidad. Confío en tu misericordia y en tu poder para cambiar vidas. Amén.